Eva Bracamonte ha vuelto a hacer noticia, esta vez no por un asunto relacionado a la muerte de su madre, sabemos que ella ya salió libre de la cárcel y que no tuvo nada que ver, sino por una gravísima denuncia contra un conocido director de teatro. Ella, les voy a leer parte del mensaje que escribe en su cuenta Facebook, dice Este ha sido uno de los peores años de mi vida. Guillermo Castrillón, hablando por supuesto, dirigiéndose al director de teatro, se acercó a proponerme que armáramos un espectáculo juntos. Me advirtieron algunas familias que tuviera cuidado porque era un tipo que había tenido problemas de abuso sexual, drogadicción y malversación de fondos en más de una producción. Todos los ensayos me pedía que me quitara la ropa y que yo estuviera completamente desnuda. Yo no tengo mayor problema con el desnudo, así que lo hice. Durante un ejercicio yo tenía los ojos vendados y tenía que buscarlo en el espacio. Me di cuenta que él también se había quitado la ropa. No se la quitó luego en dos semanas, pero lo que vino después fue mucho peor. Estoy por supuesto resumiendo porque es un texto bastante largo. Dice... Duró medio segundo y estábamos los dos desnudos. Es más largo el texto, tenemos que sintetizar por supuesto, pero el director de teatro, Guillermo Castrillón, estuvo bastantes horas en absoluto silencio hasta que decidió también responder de la misma manera en que lo acusó Eva Bracamonte, utilizando su cuenta Facebook. ¿Y qué dijo? Los profesionales con los que he trabajado saben cómo en distintas circunstancias puedo llevar al límite mis pretensiones de encontrar la verdad que mueve a cada actor más allá de un figuretismo y de necesidades narcisistas de exposición. Y en esto lo sexual no es siempre ajeno. Sin embargo, y esta es la gran diferencia entre un acercamiento consentido y un abuso, las veces que lo íntimo apareció fueron absolutamente consensuadas. Dice, tengo 50 años y si bien no me asustan las críticas, debo reconocer que me afecta leer tantas muestras de odio de gente que no nos conoce ni a mí ni a ella. Bueno, en todo caso, no ha desmentido lo dicho por Eva Bracamonte, quien no tendría ninguna necesidad justamente cuando ahora está tratando de abrirse camino en el mundo del arte, de la actuación, en denunciar a un director de teatro que es sumamente conocido. Yo la verdad creo en lo que dice Eva Bracamonte, más aún cuando la respuesta del señor Castrillón es sumamente fofa, ambigua. En ningún momento le dice mentirosa a Eva Bracamonte o dice todo lo que manifiesta es mentira. Y si esa es su forma de hacer arte, realmente el Ministerio de la Mujer debería de poner mucha atención porque estarían mezclando lo artístico con la agresión sexual, con el abuso y eso es absolutamente tóxico y danino para cualquier persona. Dejamos este tema ahora.